Bienvenidos a Maru Recicla. Hoy vamos a ver una segunda técnica de nubes, para que en el futuro elijan la que más les guste. Vamos a necesitar un soporte, pinceleta, pincel chato viejo, acrílicos blanco, azul y negro. Primero tomamos nuestro soporte y le damos una mano de blanco, como siempre lo dejamos secar. Después vamos a hacer un degradé entre azules y blancos, como hicimos con la técnica anterior. Ponemos el azul, siempre de forma horizontal. Previamente lo mezclamos con un poquito de agua, nos acordamos siempre de los bordes, siempre horizontal. Luego, mientras que está fresco, vamos a tomar un poquito de blanco y lo vamos a ubicar en la unión, ¿sí? Del azul que ya habíamos puesto y el soporte. Vamos a ir hacia abajo, siempre en sentido horizontal, agregando blanco y así se va a ir formando un degradé. Lo importante es que trabajemos bien fresco con fresco, para que se unan realmente los colores. Después podemos utilizar la pinceleta solo con un poquitito de agua humedecida y emparejar un poco, sin pintura. Una vez que ya cubrimos toda la superficie y estamos seguras de que quedó bien, dejamos secar. Ahora vamos con las nubes. Vamos a tomar un pincel chato viejo o un angular o un redondo y un poco de color blanco. Y vamos a ir dando la forma de arriba de nuestra nube. Mientras que está fresco, esto es muy importante, tomo el azul, o sea el color que tengo en el fondo. Y voy jugando entre topicar y arrastrar un poquito en la mitad de ese blanco que puse y el fondo. Después, solo tomo un poquito de agua y lo voy esfumando, ¿sí? Para que no quede tan marcado. Que quede como un degradé también. Pero siempre recuerdo que acá topico y arrastro un poco, así se forma más la nube. Presto mucha atención a los bordes, ¿sí? Los puedo esfumar un poquito más con un poquito de agua para que el degradé sea más paulatino. Y en algún sector, no en todo, agrego un poco más de blanco. Todo esto lo estoy haciendo siempre fresco sobre fresco. Opuesto a la otra técnica, que era seco sobre seco, capa sobre capa. Esto es siempre en fresco. Ven acá, fui como agregando otra nubecita. Recuerdo jugar con el pincel solo con agua, ¿sí? No es que siempre estoy tomando blanco o azul. En muchos momentos, juego con agua, como para que se formen un poquito de transparencias. Muy bien, hacemos otra. Volvemos a tomar blanco. Genero una nube, que por ejemplo está arriba de las otras. Y esta la voy a hacer un poquito más blanca. Con el pincel entonces, voy topicando y arrastrando hacia abajo. Y mientras que está fresco, súper importante, voy a tocar un poco de negro. Pero en este caso va a ser blanco con negro. Topico y arrastro. Sería como una nube más cargada de lluvia. Ven que voy hacia abajo, topicando y arrastrando. Después, solamente el pincel con un poquito de agua. Y me ayuda a fundir. Siempre en fresco. Si quiero, puedo tomar un poquito de azul del color del fondo. Y lo fundo con los grises que había puesto arriba. Como para que no quede tan notorio ese negro, ese gris, sobre el fondo tan azulado. Luego, tomo de vuelta agua y lo fundo un poquito más. Ven como van quedando las capas de nubes, una sobre la otra. Se los muestro otra vez. Ponemos blanco. Mientras que está fresco, lo bajamos un poquito. Tomamos negro. Otra vez es una nube de lluvia. Fundimos el negro con el blanco. Y solo con agua, lo fundimos un poquito hacia el fondo. Es importantísimo que el agua esté limpia. Que no sea agua que tenga algún otro color. Si quiero, tomo un poquito más de azul, como les había dicho. Para retocar un poquito la unión y que desaparezca un poquito más. Se dan cuenta que la cantidad de nubes que voy haciendo es ilimitada. Es toda la que yo quiera. Acá a propósito, hago muchas para que ustedes puedan observar mucho la técnica. Ven que siempre estoy jugando entre tres tonos. Blancos, negros y azules. Y me ayudó con agua. Lo importante de esta técnica es que esté fresco. Que la pintura esté fresca cuando intento mezclarla. Acá por ejemplo hice una nube más redondita. Una nube más típica de dibujito. A medida que le vayan agarrando la mano, pueden ir a agregar otros colores también. Como rosas, amarillos, naranjas. Vieron que las nubes a veces cambian. Depende como le dan los rayos del sol. Acá para generar un poquito más de profundidad, volví a aplicar un poco de azul atrás de esta nube blanca tan grande que hice. Acá les quiero mostrar que, ven, si algo no me convenció, como esto que estaba muy blanca la nube, puedo agregar más azul para fundirlo, ¿sí? Y que no sea tan marcada. Pero recuerdo siempre, mientras que ese azul está fresco, toco otra vez el blanco, ¿sí? Nunca dejo secar el color que acabo de ingresar al cuadro. Así terminaríamos nuestra segunda técnica, que es diferente a la anterior que hicimos hace unas semanas. Acá podemos ver las dos. Ustedes después en sus cuadros van a ir optando qué tipos de nubes usan, o si mezclan un poquito de una u otra. ¿Les gustó? Espero que sí. Beso de codo. ¡Gracias! ¡Gracias!